¿Nos podrías decir si fue realmente un error el haber montado los neumáticos intermedios cuando todavía la pista estaba para Slicks? Era ya tarde, los neumáticos Slicks en ese momento estaba lloviendo más, pero también estaban teniendo más temperatura, entonces creo que haber perdido esa vuelta, que entramos y volvimos a salir, quizás podíamos haber mejorado en los Slicks. Todo fue una media vuelta tarde, que nos falló, tuvimos tráfico luego con botas en mi segunda vuelta con los Slicks y ya en la segunda, tercera ya estaba lloviendo. Independientemente de ese tiempo, de esa media vuelta tarde, ¿te sentías cómodo con el auto? ¿Crees que podías haber hecho un mejor resultado? Sí, sin duda, sin duda que estábamos mejorando bastante y podíamos haber tenido una buena calificación. Creo que al final esa media vuelta ya nos dejó fuera. Mañana las condiciones al parecer serán diferentes, serán en seco, ¿qué se puede hacer partiendo desde la décimo segunda plaza? Va a ser complicado, pero pasar aquí va a ser difícil, pero bueno, lo vamos a intentar todo para ir hacia adelante y buscar entrar en los puntos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias.